En la zona rural, vamos a dialogar con Marisela Nulo, titular de ANSES, y también con Raúl Blanco, titular de SPAMI. Escuchamos. Marisela, Raúl Blanco, buenos días. Varias instituciones de orden nacional que salen a campo a dialogar con la gente, en este caso, ¿dónde vamos? Sí, esta salida está planificada para el día 28 de mayo a Marginahogados. Vamos a atender público en la Escuela 103 y 118 de Marginahogados. ¿A qué hora la gente nos va a poder encontrar y cuáles son los temas que van a poder abordar? Calculamos que tipo 10 de la mañana vamos a comenzar con la atención al público. ¿Cuáles son las temáticas que van a tratar en esta salida? Que no es la primera, ¿no? No, la primera salida de este año la organizamos en Rinconada, Nahuel PAM, que fue igual muy exitosa, concurrió bastante público. Detectamos en muchos casos que por ahí, de gente que no tenía ningún beneficio, porque no conocen sus derechos. Entonces, estas salidas están buenas también para dar información acerca de los derechos que tienen las personas, acerca de asignaciones familiares, pensiones no contributivas, jubilaciones, pensiones... ¿Cuáles son las consultas más recurrentes que hacen los vecinos? Por parte de lo que es ANSES, siempre la prestación con mayor afluencia es asignación universal por ello. Maricel, ¿cómo fue la reunión en el Manso, allí en la zona del Foyel también? ¿Fueron varios vecinos? Sí, la verdad que fue muy buena la salida, se hizo en el Manso, Manso Medio, Manso Inferior, un lugar donde nunca habíamos asistido. Y me parece muy importante continuar con la salida de estos lugares que son bastante alejados de lo que es acá el ejido urbano de Bolsón. También estuvimos en Villegas y Foyel, y la verdad que sí, fue muy exitoso. No, Raúl Blanco, en el caso del PAMI, ¿cuáles son las respuestas que pueden dar? Bueno, en el caso del PAMI es algo similar a lo de ANSES, pero yo quiero, chicos, antes rescatar algo que a mí me parece es encierto. Es que tanto ANSES como Casita del Sol, como PAMI y otras instituciones, han salido al campo a trabajar, a expresarle a la gente cuáles realmente son sus derechos, como decía Marcel, y esto es muy bueno. Nunca había ocurrido esto aquí en la zona, o muy esporádicamente en otras oportunidades, cuando venían autoridades de nivel provincial o nacional. Hoy se da que la comunión de ideas que sale de la Casa del Sol, ANSES, PAMI, municipio, realmente esto está dando frutos. Y también marca que hay políticas sociales de gente que se puede dar respuesta, ¿no? Exactamente. Tanto ANSES como PAMI como la Casa del Sol están dando respuestas contundentes, son con información fehaciente que da ANSES, principalmente en estos temas que marcaba Marcel. Y Luis Albornoz, que está al frente de la Casa del Sol, también, y nosotros en el PAMI, están absolutamente convencidos con herramientas realmente muy contundentes que estamos dando respuesta a los desafíos. ¿Piensan también hacer la zona de Ñonquín, compuesto a Chapa, en próximas salidas? Hay un programa bastante amplio en donde, creo, ¿no? Todavía no lo hemos hablado mucho con los chicos, con la gente de ANSES y de la Casa del Sol. Sí, sueltamente lo hemos hablado, pero no hemos programado fehacientemente en qué fecha vamos. Pero sí, está previsto, puesto de Chapa, como bien decís vos, y Orquínco, y otras localidades que tengan que ver con, digamos, la comarcantina, que tengan que ver con ANSES. Bueno, ANSES tiene un papel fundamental, porque no solamente accede a preguntas que le hace la gente de Bolsón, sino también del Ollo, del Lago Pueblo, de otros. ¿Más comarcal? Es más comarcal. Maricel, ¿todavía encuentran, sobre todo en el ámbito rural, personas mayores que nunca han tenido un aporte, que ven que se han hecho grandes y no tienen derecho a jubilarse, por ejemplo, o en ese rol fundamental que tiene que estar el Estado? Sí, mira, a veces, aunque no lo creas, no hay que irse muy lejos para encontrar gente en esa situación, ¿sí? De hecho, en una salida que me contaba Luis Albornoz, que hicieron a un barrio, no me acuerdo qué barrio era, había una persona que estaba en una situación de desamparo porque vivía sola, lo ayudaban los vecinos, y bueno, creo que era una persona mayor que se inició el trámite de pensión no contributiva. Por ahí son casos muy aislados que, de hecho, los mismos vecinos se informan de esa situación. Pero, ¿qué pasa? Hay que hacerles un seguimiento muy especial porque a veces la gente no viene a hacer el trámite porque desconoce, porque tiene miedo, porque no sabe que tiene derecho, o lo sabe, pero la razón está complicado. Esa es una cuestión fundamental que no necesita ningún gestor. Llegan aquí a la oficina o se contactan con ustedes y directamente se encargan ustedes de hacer todos los papeles. Exactamente. No hay trámite en ANSES, tampoco en PAMIC, y mucho menos en Desarrollo Social o Casa del Sol, que necesite de ningún tipo de gestor o abogado. O sea, que nosotros tenemos gente capacitada para iniciar el trámite de jubilación y pensión. Después se deriva al área correspondiente, ya sea en Bariloche, Neuquén o Capital. Pero jamás la gente necesita presentarse acá con un gestor. Maricela habla muy bien la atención al público por parte de ustedes. Siempre los medios reciben comentarios de quejas. Pero bueno, de ustedes ha sucedido lo contrario, ¿no? Sobre todo con la atención al público que tiene ANSES y las instalaciones, obviamente, que tienen hoy por hoy, realmente. Muchas gracias. Y bueno, yo quería hacer un agradecimiento también a la gente del Manso que nos recibió. Sobre todo también a la gente de Follet, a los directivos de las escuelas, que siempre facilitan esto de hacer la comunicación a los chicos a través del cuaderno de comunicación. Sí, sí, sí. Y eso es un trabajo que lo hacen las escuelas de los lugares donde vamos, ¿sí? La verdad que les agradezco mucho porque es una herramienta de discusión muy importante para nosotros. Antes de reiterar qué día van a estar haciendo esta recorrida por la zona de Maginogrado, importantísima para estos vecinos, también lo decía Raúl, ANSES trabaja en el noroeste chubutense. El Ollo, el Lago Puebla, la zona del Pedregoso, llegan hasta Maitén inclusive. ¿Tienen previsto en ese sector hacer alguna recorrida también? En realidad está yendo gente de ANSES, pero viene de Esquel, Lugay Esquel. Si nosotros, si bien podemos atender público de toda esa zona, y en realidad tenemos público de todos los parajes y lugares de la comarca, no tenemos jurisdicción para ir nosotros a atender a esos lugares. Pero si la gente puede venir, y de hecho tenemos puntos de contacto de gente que manda documentación en sobres, con una nota, las fotocopias certificadas, o sea, todo bien ordenado, y nosotros le hacemos la devolución de la misma manera. Y así venimos trabajando ya hace tres años con el contacto que tenemos en la Maitén. Bueno, reiteramos entonces esta convocatoria que va a ir al CES, en PAM y Casa del Sol, a Maginogrado, en Lugario. Bueno, va a ser para el día 28 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en la Escuela 103 y en la Escuela 118. Maricel, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La palabra de... Perfecto. La señora Manu, la señora de...